Estamos aquí, Alberto, parece que estamos trabajando en vivo. Lo hemos acompañado desde el minuto uno. Sabemos que lo abrazan sus compañeros de lucha, quienes no lo han dejado solo ni un minuto, incluso en esta vigilia que se está haciendo en este lugar. Pero queremos consultarlo, ¿no? Sobre este fallo. Alberto, todos quedaron absueltos. Estamos trabajando en vivo. ¿Qué nos puede decir? Todos quedaron absueltos. Y, a ver, posiblemente tengan razón, pero ¿dónde está la justicia que me tienen que dar a mí por Pablo y por todo? Ellos tienen sus derechos. ¿Qué derechos tengo yo ante la justicia? ¿Cómo es la historia acá? ¿Qué derechos tengo? A ver, ¿qué derechos tengo yo? Había trabajado arduamente para recolectar pruebas que fueron tomadas por el fiscal Donato Trota. El tribunal consideró que esas pruebas no eran suficientes para condenarlos. ¿Cree que es un tribunal cómplice? ¿Qué lectura hace? Y bueno, pero, claro, si ellos en su momento rompieron todas las pruebas, hicieron todo, bueno, nosotros nos... No sé, no puedo ni razonar en este momento. Bueno, vuelvo a repetir lo que me sale. Mire, mis derechos, ¿dónde están? ¿Dónde están mis derechos? Los derechos de ellos yo los reconozco. ¿Y mis derechos dónde están? ¿Dónde están mis derechos? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Y ahora qué? Paula sigue desaparecida en democracia. Sigue desaparecida en democracia. Todo se ha suelto. ¿Y esto cómo sigue? Es decir, se va sin saber dónde está su hija, pero además sin que aquellas personas que estaban imputadas, por lo menos, queden tras las redes. Claro, claro. Espero que no me metan preso a mí. Espero que no me metan preso a mí. Que la prueba no fue suficiente. Que la prueba no fue suficiente. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo estoy de acuerdo con ello, pero que me digan dónde están mis derechos. ¿Cuál es el sentimiento tras haber escuchado este fallo tan sorpresivo? No lo esperaba. Esperaba otra cosa. No lo esperaba realmente, pero bueno, si la justicia dice que tiene razón, lo aceptaré nuevamente. Pero alguien tendrá que venirme a decir dónde están mis derechos. Sigue con chaleco antibalas. ¿Qué va a hacer con ese chaleco a partir de ahora? El tribunal ha dicho que los imputados sean absueltos, quedan en libertad, libres de culpa y cargo. No, me voy a sacar todo esto, porque esto ya no... No sé, es un paso a seguir. Es una pregunta que por ahí no la puedo contestar en este momento de euforia. Alberto, el tribunal dijo que el Estado no le dio respuesta a usted y que hubo una grave deficiencia en la investigación desde un primer momento. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo? Filoco. Tutao. Filoco que dijo en su momento que era una loquita que se calentó y ya va a volver. Le pregunto, Alberto, esos funcionarios... Alberto, esos funcionarios deberían dar una respuesta. ¿Deberían darle a usted una respuesta? Y sí, lo está diciendo la jueza en este caso. Porque la jueza remarcó esto, que hay debilidad en la actividad probatoria. Están todos afuera, eso, como el jefe de policía. El jefe de policía está sobreseguido por el doctor Tutao. ¿Por qué lo sobreseguieron? ¿De quién es la culpa de que hoy todos se han absuelto y que no se sepa qué pasó con Paula? Mira, ¿a quién responsabilizás? Al poder político, al poder judicial y al poder policial de la ciudad de San Lorenzo. Eso es lo que tenemos, eso es lo que tuvimos. Ahora, otra vez más, queda bien reflejado lo que teníamos. Una banda que era capaz de hacer desaparecer una persona en democracia sin dejar rastros. Y a su vez, todo el poder de las tres patas, juntas, hicieron oficial esto. Esta es una corporación. ¿En su fuero íntimo usted sigue pensando que Strumia y que estos policías son culpables? ¿Usted en su fuero íntimo como padre? Y sí, porque muchas pruebas que dicen y decían como decían. Por ejemplo, una en el bar a la tarde estuvieron y con un video trucho rompieron eso que dijeron los... Claro, obvio. Eso, sí, sí, han tenido duda y en beneficio de la duda han hecho esto. Ahí está. Le agradecemos entonces a Alberto Perazzi, conmocionado, dolido, como es comprensible después de haber pasado un momento tan difícil. Más atrás están los abogados. Vamos a ver si podemos llegar a hablar con ellos. Realmente hay sorpresa y hay pena en todas estas personas que han acompañado durante tanto tiempo la lucha de una familia y se están yendo, lamentablemente, con las manos vacías. Es un poco desprolija la cobertura. Pedimos disculpas. Vamos a escuchar a uno de los abogados de la familia Perazzi. ...y no a la función de la gente. Bueno, es el área, obviamente. Vamos a esperar los fundamentos, sin duda, vamos a apelar. Acá hay una persona desaparecida. Acá hay dos personas desaparecidas, perdón. Acá hay una familia que no puede hacer el duelo. Nos encontramos en una situación que realmente, no solamente de clamor popular, que sería erróneo decirlo de esta manera, estamos en una situación que la comunidad que quiere saber y quiere que no se vuelvan a repetir desapariciones en democracia. El tribunal dice que la prueba es en débil, ¿usted coincide? El tribunal dice que faltó investigación, que no hubo pruebas sólidas ni contundentes. ¿Qué lectura hacen? Estaban ahí las pruebas contundentes, eran los investigadores primero que ocultaron las pruebas. Por eso el doctor Trota lleva a los policías a juicio. Lleva a los policías a juicio porque la mayor parte de los primeros meses de investigación fue el borrado de pruebas. ¿Le llama la atención lo que leyó la jueza que presidió este tribunal como atajándose ante lo que iba después a leer como fundamento? Bueno, ya en la primera palabra ya nos dimos cuenta que iban a venir todos absueltos. Creo que todos observamos eso. Fue la idea de explicar de por qué iba a tomar una decisión que era contraria a lo que se vio en el juicio. ¿Ustedes están conformes con el accionar de los fiscales? ¿Cómo? ¿Ustedes quedaron conformes con el accionar de los fiscales? Con la segunda parte de la fiscalía sí, o sea, con la segunda investigación sí. Porque nosotros desconocíamos por qué no se avanzaba la investigación y empezó a avanzar cuando el fiscal Trota se da cuenta que los que encubrían eran los propios policías. Esto va a una investigación, a una segunda instancia. Ahora va a ir a una cámara de apelación que esperemos que se reabierta esto. Allí pasaba entonces la palabra de Adrián Ruiz, uno de los abogados que desde el principio estuvo atrás de la causa, acompañando, reuniendo pruebas, pruebas que hoy han sido consideradas por la jueza como desprolijas, cuestionables y poco contundentes. Este es el clima que estamos viviendo en este lugar. Vemos que la hermana de Paula está muy angustiada, Marianela, es una de las que está a cargo de la crianza de los hijos de Paula. Bueno, una situación de mucha angustia y mucho dolor. En este momento la mamá de Paula, Alicia Perazzi, se ha descompensado. Producto de esta pésima noticia, que es que no solo no sabe dónde está su hija, sino que además han quedado en libertad las 9 personas imputadas, tanto los civiles como los policías. Están tratando de reanimar a esta mujer que estuvo 18 días con su edad avanzada, aquí presente. Es quien está criando a los hijos de Paula, a los dos hijos de Paula. Y es quien acompañó a su esposo Alberto en estos 18 días, porque ella quería decirle a los hijos de Paula dónde está su mamá. Pero además quería decirle que se hizo justicia. Bueno, nada de eso ha pasado. Aquí observamos que están atendiendo a Alicia Perazzi, tratando de que recupere su salud luego de esta noticia. Una situación realmente muy angustiante.